Ahora sí, ya estamos de vuelta, siguiente episodio, episodio 2 Sí, sí, dale caña, dale caña Te estaba llamando un señor Vale, bueno Que vamos allá, vamos a hacer Más doki doki Tercer poema, en teoría el último Así que vamos allá Seguimos yendo a por Sayori Así que vamos con Nube Perfecto Aventuras, aventuras Corazón Piero está en la sala de chat No lo sé, no lo puedo ver Si estás ahí Piero Hemos visto que nos has seguido, pero Podrías haberlo hecho cuando estábamos en directo Y se hubiera salido ahí bien bonito Pero bueno Piero, si llegamos a 125 subs ¡Qué pesado! No coplayamos Imaginación Ay, imaginación es esta, es verdad Arcoiris, 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 arcoiris 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 Ay, cachista A ver, pensemos Ahora con tranquilidad No la vayamos a joder ahora Cachorro Joder Sonrisas No, sonrisa no Sonrisa hemos dicho que era esta Parque, 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 parque Ay, no Parque es verdad Parque es siempre ella, tío Ah, no, 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 no Fiesta Vacaciones Vale Muy bien Con tranquilidad Reír Reír Pero risa es esta No sé por qué reír es esta si risa es esta Corazón Corazón No, corazón no Familia, familia Vale Juegos Ah, no Siempre pienso en juegos Como No pienso en juegos de mesa Saltote Saltote, salto Joder ¿Qué es un saltote? Saltito No, no, no le des a saltito Tonto Era tonto, seguro Abrazo Vale, vale Va bien, va bien, va bien ¿Azúcar? No Camisón No Ah, creo que estamos a la par Hay que hacer Esta tiene que ser bien Animal Animal Yo creo de bien Yo creo que hemos hecho bien Bueno Arturo Ahora va a empezar lo chungo, ¿verdad? Sí Vale Vamos allá Empieza The action, bitches Soy la última aquí otra vez No te preocupes Yo acabo de entrar Ahora sí que lo vamos a leer todo Estoy refrescado No, no Pero, a ver Lo chungo Verás el break Calla, calla, calla Verás lo chungo Calla, calla, calla Calla, calla ¿Practicarás pleno otra vez? Sí Tengo mucha admiración Pasión No estoy aquí No voy a por todos ustedes No puedo esperar el festival Joder, esa sonrisa Va a ser genial Va a ser genial Bueno, sí Te hablo sobre nuestra parte del festival Mira el dientecito El colmillito sexy Sí, sí, el colmillito sexy Suenas un poco a como Sayori de repente Mónica suena tener calamares fritos Calamares Eso es algo bastante específico Ey, mi bocata va a ser calamares Elija el tuyo Algo con mucho colesterol Que te dé la gana, tío No sé No sé El que más haya comas colesterol La brascada ya está Elija el que quieras Son bocatas ¿Dónde estás, Sayori? ¿Dónde estás, Sayori? Mónica Mónica ¿Eh? Así no es como dices mi nombre absoluto ¿Dónde está? Sí, sí, sí Tú dale Tú ves la nombre Solo tiene sentido La traducción a español ¿Qué? Esa broma no tiene sentido La traducción a español ¿Qué? Esto es algo del traductor Sí O sea, le ha dicho Mónica A lo mejor tiene algo Creo que Ika Es un sufijo japonés Sí Que algo sin ti Fíjate Además, esa traducción No tiene sentido La traducción a español O sea, lo ha dicho al traductor Como que Entonces te queda como Ahí Ah, no importa Eso se me ha metido El este Como va a pedir Ah, bromita Es un pequeño guiño Vamos a centrar Nuestro propio evento Por ahora Está bien No A mí me jodas ¿Dónde estás, Sayori? Horas de sollo Ahí estás Vale, vale, vale Vale ¿Qué pasa? ¿Eh? No, está empanada Vale Lo siento No te molestes ¿Qué pasa? ¿Uy? ¿Qué pasa? Los celos Que son muy malos ¿Loco? ¿Celos de qué? Sí, la fura por ella Ahí sonríe Leche Uy ¿Cómo te pones tan mal? ¿No, tío? Yo quiero estar contigo ¿Qué pasa? Uy Uy Mira, ¿qué pasa? Por eso es un poco extraño Pero ¿Has notado Más alegría recientemente? ¿Habas con ella? ¿De qué hablas? Un poco abatida hoy Voy a guardar, por cierto No, sí No puedo ir a la parada Uso Ya he salido Que hasta ahora No, 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 no 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 No, no No, no ¿Qué te pasa, Sayori? Cuéntame cosas ¿Pero si no hay interés? De luz solar Están todos pesados con lo de la luz solar Es como Si Alabaran al sol Vesta figura Hostia, se ha quedado el bumba No estaba ya vivo No es diferente Es muy divertido, minero Por eso me trae siempre la pistota Porque así es como ya está cuando te rodea Dije demasiado Por un momento me pensaba que lo habían matado Si no pasa lo que pasa, te diré lo que pasa en mi versión Este es para todos Bien, todo el mundo Esto es general para todas las versiones Poder convertir en estos poemas ahora De que estaba hablando con Sayori La primera en la frente Este es tu mejor poemas hasta ahora, es realmente muy agradable Gracias Está mal Está callada Está chunga A veces está un poco tranquila Está todo bien Un poco cansada ¿Quieres dormir una siesta o algo así? No, eso es tonto Hoy es 31, ¿no? Hoy es 30 Hoy no es Halloween Pero estoy un poco sorprendido Realmente me siento Como lo hace Yuri Supongo que es a quien le gusta más este ¿Por qué se acaba la música? ¿No quieres acercarte más con las demás? Ah, vale Vale, vale Qué susto Es que Cuando pasa Con un juego tan estático Cuando pasa cualquier pequeño cambio Me altero Ese es el problema de este juego Que sé que va a venir el chungo Pero Claro, no sé cómo Eso significa Que me impresioné Pero hay una más ética Hay más, Sayori Ay, qué bonito Una longitud de onda O algo así En fin Calcúlala Ay, por Dios Ay, qué pastelón Qué pastelonazo Minero No me dejo esto Pues con Juney Era más Forever Sex Eres muy amable con Tínico Porque la otra es más Porque en realidad La otra es más Más regatada Pero me hace darle La juro Esta es de casarte con ella Y quererla para siempre ¿Por qué estás haciendo esto? Tienes problema Pero me teniendo Es estable Si te diviertes Con los demás En su lugar Eso sería mucho más fácil Sayori Palante nunca ha dicho antes Pero me entiendo Lo que estás diciendo Hasta el momento Dime No volverá a suceder Pensamientos felices ¿De acuerdo? Eso es todo lo que importa Voy a jugar con las demás Me voy a casa Un poco temprano Uy, 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 uy Para los que habéis visto A esta le pasa algo No me la quites Tío Veamos, veamos Esta es de la mente Esta es de la mente Hoy está contenta Esta Esta feliz Hoy Han cambiado los roles Un poco Ahora esta no es No es tan sundere Esta es más Bueno, ya está Ahora me gusta su escritura Bueno No es como si Bueno, no es como si Fue una tienda Estúpido O celosa Realmente no estaba celosa ¿Ve? Ahora esta ya no le interesas A esta ya no le interesas Ahora Bueno, han buscado Un cierto tipo de sentido A su este Que no era que tú le gustaras Soño que te gustan mis poemas No me importa si los odias Solo por favor Dime que soy la mejor Ay, que duro, ¿no? Que psicológicamente más Ay, que fuerte Ay, madre de Dios Qué ganas Tengo ganas de elegir Tengo ganas de abrazar Hombre, joder Por supuesto No voy a decir Que me gustan sus poemas Uy Ay, 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 ay mis poemas. Que no, tío. Quiero leerlo. ¡Oh, lo ha dicho! No elegís una mierda. Lo ha dicho y ya está. Me gustan tus poemas. Realmente lo hago. ¡Ay! ¡Qué bonito! Pero esto es como una hermanita pequeña. Por cierto, Yuri no no lo va ni a leer. O sea, si la anterior le ha pasado como de ti de la mierda, ahora... Yuri me da miedo lo que puede hacer ahora, ¿eh? Te lo he tirado a la cara. Me da miedo lo que puede hacer Yuri ahora, ¿eh? No es sobre Slinder, es mucho más que eso. ¡Ah! Nachuri lo estoy haciendo de nuevo. Nachuri ahora supongo un poco fuerte. ¡Qué haré un abracito, hombre! Puedes leerlo. Simplemente gírate. No quiero que mires mi cara en este momento. ¡Ay! ¡Ah, ahí! Venga, va, leelo. ¡Hostia, qué cosa más larga! Seré tu playa. Tu mente está tan llena de problemas y temores. Eso disminuyó tu maravilla a través de los años. Pero hoy tengo un lugar especial. Una playa para que vayamos. Una orilla que se extiende más allá de tu vista. Un mar que ilumina con luz brillante. Las paredes en tu mente se desvanecerán. Antes que el sol resplandeciente. Seré la playa tus preocupaciones laven. Seré la playa cada día que sueñes. Seré la playa que hace que tu corazón salte como hace mucho que no sientes. Enterremos tus pesados pensamientos en una pila de arena. Cúbrete en radios de sol y toma mi mano. Lava tus inseguridades en el mar salado y déjame verte brillando. Dejemos sus recuerdos en un rastro arenoso. Libéralos en mis velos ventosos. Y recuerda las razones por las que eres maravilloso cuando presionas tus labios en los míos. Seré la playa de tus preocupaciones. Seré la playa que cada día sueñes. Seré la playa que hace que tu corazón salte como hace mucho que no sientes. Pero si me dejas a tu lado tu propia playa tu propio escape aprenderás de nuevo a marcar. ¡Qué bonito! Sentí que seguí a la escena de verdad y de cada vez que le da un mensaje a cada vez. Sí, bien hecho. La playa es increíble. Un policía desnantivo soy de la playa. ¿Tienes que seguir la playa primero? ¿Debo surgir un mensaje más tarde? Sí, bueno. O sea, obviamente te estoy escribiendo a ti. Solo por lo que sucedió ayer. ¿Qué tiempo de ayer? Qué fuerte. Pues en mi versión está... Vamos, Yuri y Natsuki estaban cabreadísimas pero hasta... A ver, en su pelea se llevaron mal a pelear era como una de todas. O sea, no se pusieron en paz y seguían tirándose los trazos unas a otras. Pfff, Yuri. No parece más entusiasta. Acerca de pasar tiempo conmigo. Joven. ¡Qué pena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha pasado algo ahí mismo de la minera! ¡Ni te acercas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué triste, colega! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Qué está pasando? ¡Qué mal, ¿no? ¿Te has polarizado? Tienes dos barras ahí y la otra... Pero, tío, yo qué sé, o sea... A ver, en los poemas no le hemos dedicado nada. Pero que yo pensaba que simplemente contaría el que más, no cuánto le dabas a cada uno. Si lo hubiera sabido, yo hubiera puesto algunas tristes para ella. Las que no tenía claras lo hubiera puesto triste. ¡Joder, qué penita, tío! Lo buscaré. Doki Doki, al ending, si me lo veré todos. No, el... Bueno... ¡Que el final es el mismo! La historia varía, pero el final es el mismo. Vale, vale, vale. Ah, bueno, entonces no pasa nada tampoco. Y de todas formas, en los créditos te ponen las cinemáticas que no has visto. Así que, tranca. Vale, vale, vale. ¿Sin presión? Ah, gracias. Vale, vale. No hay decepción. Es un vistazo al poema. Siempre se ríe de todo, tío. Es algo gracioso, gracioso. No, no, no el poema. Tuve su posibilidad de los poemas de Sayori se han muerto cada vez más similamente, sí. Está sincronizado con ella. Está pasando mucho tiempo juntos, finalmente. ¿Qué hacemos con el amigo? No está viendo tanto esta año pasado. ¿Cómo se ve? Está un poco desconectada, ¿Te dijo algo? Bueno. No, esto. Ahí va. Sí, tengo que sentirme mal. Dale caña. Tú dale caña. Ay, qué mal. ¿Cómo que no? No, así que lo dejó, pero en mi fuero interno siempre sé que sí. Espera, 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 hay dos formas de ver esto. La primera es que en plan ella está triste porque yo coqueteo con ella y ella se siente curiosa. La segunda es que esta señora es muy celosa y se la va a comer. Bien, bien. Ay, 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 qué guarrada. Chicos, chicos, si nos cosplayamos yo quiero cosplayarme de Mónica. Qué guarrada. Pero escúchame esta frase. Sería terrible de pasar algo así que vigílala. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Ahora qué chungarra. Qué chungarra. Este es un juego un poco machista porque muestra cómo los celos de las mujeres son horribles. Hija de puta. Te la han colado, ¿eh? Hija de puta. La dama que todo lo sabía. Un viejo cuenta una dama que agambulaba por la tierra. La dama que todo lo sabía. Una hermosa dama que encontró todas respuestas. Todo sin fijado, todo propósito y toda alguna vez se buscó. Y aquí estoy yo. Una peluda. Ah, hostia, pensaba que terminaba ya. Perdida la deriva en el cielo víctima de las corrientes del viento día tras día busco, busco con poca esperanza sabiendo que las leyes no existen pero cuanto todo demás me ha fallado cuando todos los demás se han alejado la leyenda es todo lo que queda la última estrella esténue brillando en el cielo crepusculante hasta que un día el viento deje de soplar y yo caigo y caigo y caigo y caigo aún más suave como una pluma una pluma seca inexpresiva pero una mano me atrapa entre su pulgar e índice la mano de una bella dama la miro a los ojos y no veo fin a su mirada la dama que todo lo sabía sabe lo que estoy pensando antes de que pueda hablar ella responde con modo hueca he encontrado todas las respuestas todas las cuales no son nada no hay significado no hay propósito buscamos solo lo imposible no soy tu leyenda tu leyenda no existe con suspiro ella me devuelve al flotter con una fanjarafa de viento pues ok cuantos cuantos sentimientos ok 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 aquí esta parte de no es significado mi propósito existencialismo ya sabes tener que aprender y buscar respuestas me da todo el miedo esta señora ahora este tipo de cosas que le han sentido a la vida no sé si te ha gustado la respuesta es verdad esto pasa en Futurama en el que el profesor Fashword descubre la ecuación del universo todo y entonces dice oh pero ya no hay nada más que investigar ya no queda nada para explicar nada no son dimensionales como me toques a Sayori chaval te arranco la teta y pierdo cuidado cuidado con lo que decimos en internet bien ustedes tres hemos terminado de compartir poemas ¿verdad? ¿podemos empezar a planear? espera un segundo soy sólido y si está algo extraño en este momento ¿eh? ahora son un poco inusual te desviaste tu eslogan y para dijerte el club ¿verdad? ¿y yo vosotros tres? no lo mal dice todo chicos ¿verdad? ¿verdad? está bien está bien está bien está bien me incluso Yuri no es inmune a eso esta mañana es un pesado de que había tenido esta dale caña está bien en tus libros mira lo único diferente es que Sayori está aquí me cago en la leche ¿dónde está? Sayori a hacer piso es verdad se había ido a casa temprano espero que esté bien son todo amor no antes que nada dejadme de entender amistad con Sayori segundo ya estaba editándome así que no quería forzarlo pues como tú pedazo de perra ¿qué te estoy contando? su expresión curiosa viene a Yuri de todas personas claro 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 que es raro que venga de ella calma chicos salgo con el diante y todo está bien ¿qué te dijo? tenemos que hacer esto ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? ¿qué te dijo? desmano Jessica ¿qué haré? todo bien suki era pastelillos podría aceptar muchos diferentes sabores voy a dejar todo el azuki primero primero amar armar vale imprimir y amar todos los folletos Yuri Yuri puedes esto es inútil chicos ¿podrías encontrar algo para Yuri? que inútil ¡ay pobrecita! estoy inútil las prenderas van a estar entonces aquí ahora el suki también hace pucheros incluso yo lo puedo decirlo ahora supongo que hay subenticletas eso y puedo decir puede ser el caso si no puedo salir de poner cuenta entonces me quedaría una persona Yuri tienes hermosa letra ¿sabes? entonces me encanta vamos a la atmósfera que se nos ayudan ¿quién ha dicho eso? ah vale yo yo lo he dicho después algo habría dicho ella pero es demasiado bruto tanto Nacho como Yuri tienen una capacidad bastante pesada una de ellas puedo elegir a quién ayudar ahora pero no puedo a Sayori a Sayori elige ahora bien bueno no te digo nada elige tío no me metas en este compromiso esto es el show business ¿puedo ir con ella? sí una polla esta señora esta señora es el infierno yo creo que en ella están las dos luchando por mí ¿no? o sea las dos están peleándose porque yo voy a ayudarlas no por dios no por favor no me hagas esto lo que tú quieras lo que tú quieras ¿eh o qué? ¿cómo la...? ¿eh? elige ¿eh? o sea vamos a ver vamos a ver esta señora me odia no me deja sus poemas que ahora se venga a que me quiere estar conmigo es porque tiene que hacerlo por el juego pero no me odia no me da sus poemas no me deja leerlos esta señora es el meollo del asunto esta señora es el meollo esta señora es el chungo yo no me meto en su casa espérate un momento hago un inciso en la línea argumental de mi hermano cuando crejó Yuri Yuri tenía en su casa una colección de cuchillos de carnicero porque Yuri esta señora es el mal esta señora no está por la labor o sea o sea ya se había sacado el sundere yo me consagro lo tomas por culo aquí vamos a más pero si está mal me voy con ella pasamos el fin de semana con mis amigos y si hombre si la hace le digo mira escúchame si te hace sentir mal que con un tío se acabó lo siento me voy con Natsuki pero pasó el fin de semana con ella y somos amigos de toda la vida pero es que Minero piensa con el al rabo pero Mónica dijo Mónica no se había estado ayudando por dios realmente no se había estado madre de dios colega pero que estás diciendo hijo de puta no puedo elegir no puedo elegir ¿quién? ¿quién? boom pero es que Mónica es el mal y Yuri no pero Natsuki no parece la opción correcta choose your destiny no es muy divertido yo estoy diciendo sea como un teletrabajo de la gente de otras personas no te preocupes no es muy divertido mira que te den por culo no me lees tus poemas yo no quiero nada contigo perdona si no aquí tiene que haber recíproco sabes no me lees tus poemas y tú y tú y tú no te mereces ningún tipo de consideración no no ni me hable chaval es que no quiero dejar a Sayori Sora pero tampoco es que tendría habermido con esta para vigilarla Yuri es guayfo que no ha sido a ver que Yuri es el desastre no es parte que te acerques al micro te cuento una cosa no le cuentes nada que no le cuentes nada Yuri en la línea argumental de Yuri Yuri tiene una colección de cuchillos de carnicero y su fantasía era cortarse que te calles que te calles uy 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 es que obviamente ibas enfadados hoy uy 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 te hace suicidar boom es que el rollo me gusta más que esta señor es que esta señora me odio como voy con ella un fin de semana entero si me odio Es que no tiene sentido Uy, perdón Tío, por favor Es que todo lo No me gusta que todo lo reducen A follar En realidad, es como, tío Pues, es que si me haces elegir Pero no es que te odie Es que Minero piensa con el rabo Claro, es que son gente de 16 años De no quieres estar conmigo, pues ya entiendo que me odian No, tío, pues yo qué sé He ido a los pasteles Pero es que, por favor, no te vengas arriba No es que la odiemos Nadie la odia Yo lo digo de broma, pero nadie la odia O sea, yo qué sé, es una persona, madre de Dios Qué mal me estás sentiendo este juego Una cosa, Piero, si no ves a Sayori, es porque Sayori se ha ido a su casa Y está, pues, mal No, él ya se lo ha pasado Él ya se lo ha pasado, sí, antes ponía ¿Qué línea cogiste? Calla, que dejes que el señor ese ahí Que mire y se prepare Yuri, realmente es lo más tanto así Sí, por favor, animala un poco Gracias Gracias, hombre ¿Ves? Gracias, hombre ¿Ha dicho lo que estamos pensando todos? Gracias Uy, no, tío, por favor Espera Un momento ¿Qué es lo que ha dicho? Uy, como que no ¿Qué dices, gilipollas? Cuidado No, ni que hay también Están concentrados Están aventadoras Están aventadoras Están aventadoras Sonar como Sayori Ah, vale Tentra vez Había un aventador Este Sabéis siempre Había todas Lo siento para ¡No! ¡Vayas por ahí! No, chicos Chicos, chicos Un consejo para vuestra vida Nunca disculpéis Por cosas así No 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 va así Mal Mal Positivos Sed felices en la vida Y pensad que la gente que os rodea Está por lo rodea Porque os quiere Dí Dí Sí O sea, dí no al costumbrismo Y no al nihilismo Mira, chaval Suicidio Bad Vaya palito Pero bueno, hay veces que Todo me va dentro Sí Sí Es para el todo A uno mejor Bueno, pues ya Aquí se ha calma un poco Y si no, pues kill everybody El problema es Sayori El problema es Sayori Que ahora está Ahora está chunga ¿Dónde vas? ¿Todo te vas a hacer Nuestro plan De la feña de semana? Habrías llegado Habrías llegado al caso Y te das cuenta Que ni siquiera Te vas a formar el contacto Ah, vale, vale Ya sé cómo vas a terminar Vale, vale, vale Eso es verdad No te voy a decir Cómo se pasó en la cabeza Lo bueno es que te detuve Te da mi número ¿De acuerdo? Vale No hagas nada o regalada ¿Por qué iba a hacer eso? Mmm ¡Pum! Es que no es un WhatsApp Que es teléfono El teléfono Iré el domingo Iré todos los ingredientes Espera ¿También es a mi casa? Bueno, sí Que tiene de malo Se suponía que era Yo a tu casa Sí, claro Pero si puede tener un chico En mi casa Ah, vale Ok Entiendo Es un poco estricto Si me preguntas No tiene puto sentido Esto A ver Es japonésito Es muy tal Pero yo que sé Yo pasaría por casa De Sayori Tío Pero que yo no quiero a esta Yo quiero a Sayori El domingo No podía elegir el sábado No lo he jugado Porque vive un youtuber Que no está en inglés Y puede elegir el juego No lo creo Nachu que ha venido a mi casa El domingo Aunque voy a preferir Hacer esto con Sayori Pues sí Está mi casa Tío Puedo estar al lado No puedo ir Este juego ¿Qué le pasa a este juego? O sea, claramente Te está diciendo Elige a quién te quieres truncar Y luego te dice En sus pensamientos Y dice No, es que no me la quiero truncar Que no me la quiero truncar Hombre, que no Minero piensa con el rabo Pero cuando se le baja la testosterona Empieza a pensar con el cerebro Madre de Dios Santo bendito Ya es domingo Ya es domingo Estaba con las ansios Bueno, es de Anatsuki Tiene misma La rompa es nerviosa Van a dar mucho Tú sí actuarás de manera diferente Cuando estamos hablando Entonces ya están enviando Muchos mensajes En serio Te han enviado un montón de mensajes Muchos mensajes Tío, por favor Puedes ir a su casa O decirle algo Por favor No, pues claro que no está bien Dejamos sentir Ah, vale Gracias 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 Hostia puta La casa está tranquila Sí, está ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Dale Pues ahí vence con el poder del amor Fuerza una sonrisa Pero es fácil decir Que ella es diferente Hay minutos de silencio entre nosotros No has venido aquí Mucho tiempo, ¿verdad? Chau, pues tienes razón Ah, lleva panties Qué mono Y... Ha pasado mucho tiempo Realmente Nada ha cambiado, ¿verdad? La habitación se ha estado en ser rana Como siempre También reconozco Y cosas Reconozco Los mismos animales De peluche Y decoraciones De paredes que tengo durante años Y si vienes con mayor condición Sería un desastre ¿Sabes por qué? Te me iría limpiándolo por ti Es que de repente quisiste venir No podemos ver que venías a la noche O que yo hoy Sí, pero... Espera, ¿cómo lo sabes? Ya se ha oído cuando... Claro, ¿verdad? Mónica me lo dijo La tuve aquí realmente Informadas del preparativo festival, ¿verdad? Eso es verdad No te acuerdas del orden O sea, ¿qué va a ocurrir? Bueno, me imaginaba Pero... Es verdad, ¿y tú? No le he dicho a Mónica hoy Por supuesto No me estoy mirando en línea En línea Pues aquí no hay WhatsApp O sí Ay, me ha sido... A ver Me ha sido... Todo eso es completamente Realmente a lo poco característico Es verdad Es verdad Solo quería ver cómo estabas Después de que tuviste el viernes Cuando algo ha dado mal No puedes esconderlo de mí Te veo como ha sido bien Entonces... Eso no está bien, minero Porque no puede ser como siempre Eso es todo culpa mía Si no me hubiera vuelto tan débil Y así mentame Entonces he expresado mis sentimientos Qué penita, tío No tendré que me enamorar de ella Le he hecho mal Dale caña No, que me deje Que quiero hablar Quiero comentar estas cosas Le he hecho mal Porque ella solo quiere amistad Y yo he intentado hacer algo más A meter el rabino Y la he hecho sentir mal Chicos, hay que controlar el rabino Tendría que haber ido full Natsuki Qué mal, tío Si no me ha cometido ser lo estúpido No No, no, no No, no Ay, Dios Santo bendito Ay, no Que no es mi... Ay, que no es mi culpa Por mi culpa Te reviento la boca, eh Madre de Dios ¿Qué dices? No, no, no Sayori ¿Te estás escuchando? Sí, tío Me pones una trampa, minero Estaba cogiéndola por los hombros Ahora No me pasó nada Tú ya no mires el vuelo Siempre ha sido así Es verdad Voy a dejar de verlo A partir de ahora tú lees el chat Ok No sé si es que lo diga, ¿verdad, minero? Dilo Dilo ¡Hala! Tu padre ¿Qué está pasando? ¿Qué dices? No Ay No No ¿Por qué dices eso? No Ay, Dios santo bendito Que voy más triste Ay Ay No, 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 no. ¿Sabes que esta mierda no va así? No, pero sí que es verdad que con las personas con depresión Hay que tratar de forma especial No puedes decirle algo así como lo típico de No, porque yo te voy a ayudar No, no funciona, pero eso es la depresión Se trata Es difícil, se entiende Pero madre de Dios, que giro dramático Ha pegado este, pero si esta era Mayushi Ay Dios No, pero Dios santo de miedo No, tío, no ¿Qué está pasando? No, 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 no No, no, no No, no Claro, pero es que Minero ahora mismo O sea, soy yo No tengo ni idea de qué decir Nada que digas va a ayudar a nada Por lujurioso El señor te ha castigado Nada que Puto Nada que digas Madre de Dios Te sientes como la mierda Te sientes como la mierda, chaval La próxima vez controlas el rabo Cállate Buah, chaval Es que desastre Arturo, tío, que está pasando Alguien Alguien está llorando Que, 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 que está, que está, que está, que está, que está pasando Que está pasando Gracias Pero, no, no sé si abrazarla a lo mejor Pero Ay, Dios bendito Ay Si ahí no me agrada Ay 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 No, 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 no No, no estoy haciendo lo correcto Pero es que no, no puedo hacer otra cosa Ay Ay, Dios Han doblido Ay 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 No voy a volver a querer Vale, vale No, no, no Lo entiendo El juego me ha Lo que tú has dicho El juego me ha dicho Por pensar con la molla Ahora te comes Otra Bien gorda No pienso volver A pensar con el pene Nunca más Este, este juego es la mejor campaña Madre del amor hermoso De pensar con la polla Pero Madre del amor hermoso ¿Qué está pasando? What is this? Is this un juego bien hecho? Ala, por pensar con la polla Me va a comprar la banda sonora Para darles dinero a estos Ay, Dios santo bendito Aún no has visto nada No, si ya sé yo Que esto no es No va a terminar aquí Pero, pero Ay, Dios Ay, que tiene la lagrimita Ay 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 No, no, no No, no Claro, claro No, pero No, no, no No, no ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Te gustaría pasar el día entero contigo? Pues espera Y dice O sea ¿Pero dices hoy o mañana? No, pero Yo qué sé Se supone que si lo que quieres es normalizarlo Minero es un normal Eso estaría bien No, hombre Sí que quiere No, o sea Claro No puedes cancelar la cita con Si tengo que elegir Me voy con Natsuki No, no quiere Si, ahora no me va a dejar elegir O sea, yo me voy con Natsuki Ah, no, no No hay que elegir Me voy con Natsuki Madre de Dios ¿Qué está pasando? What the fuck is happening here? What is happening here? Como ahora intentes tirarte a Natsuki Y te pega un tiro al personaje Así era el juego Como ahora intentes ir a poner a Natsuki mal Tiro Va para el juego O sea, no No Después va a pasar, tío Basta O entonces significa que Minero es un vividor Hasta los 18 O sea, yo me voy a casar con Sayori Pero hasta los 18 Hasta que no supere sus dependencias Hasta que no estés feliz conmigo Entonces, nada de nada Me cago en algo Chicos, un no es un no Independientemente de la situación Este juego enseña a la vez que Este juego te enseña a no pensar con la polla Porque pensar con la polla Lleva consecuencias ¡Adiós! ¡Es que me viene así! ¡Niña! ¡Hasta la blusa, hombre! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién habla diciendo qué onda? Me voy a subir con las minas en mis perros Con la Nintendo y la ropa Ahora ¡Ups! What the fuck is happening here? No me ha sentido tan incómodo ya Vale Se me van a poner a la escuela Voy a entrar Vale Vale Si, no Se ha vuelto muy feliz ahora Ya no es un dere Ojalá sacar un anime de esta mierda, tío Pero en plan con la historia entera Con la historia Con lo que acabamos de ver Un anime Un momento Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola Ah, vale, sí Pensaba que habías conectado sin querer No es tan pequeño Vaca Con esta somos colegas Es un juego, sabes que sí va a pasar Uy Tú no tienes que leer el chat Vaca, vaca Vaca Oye, oye Tamaño tiene que ver con eso Realmente voy a ser tan pequeño Complejo y ser pequeñito Raro No es que lo odie Es verdad, chicos El tamaño no importa Lo que importa es cómo le des Madre de Dios Que no pienses con el Bini Mirad minero ¿Qué me estás haciendo de cine? En realidad, sí, tío No hables de esas cosas Con cine y ya está Es que tiene unas conversaciones Que van siempre hacia el otro sentido Que no me parece nada bonito eso, eh Tendría que dejarme elegir O sea Entiendo que es un juego gratis Que simplemente han hecho Tres versiones y ya está Que es alguien que miras Pero Si el juego estuviera muy bien hecho Y pagaras y tal Habría conversaciones Elegirías qué decir Habrías un montón de cosas Y aquí pues dirías cosas normales Pero nada con doble sentido Porque aquí están hablando cosas de raras, tío A cocinar y a dar un culo Eso te voy a decir ¿Ves? Es que es que Es que se estás diciendo, tío Pues ya está ¿Por qué? Es que, ¿por qué? Acabas de venir De que se ha dicho Que tiene una depresión Tu mejor amiga De toda la vida Tiene depresión Y me cuentas esto ¿Qué está pasando? Esto me está descolando Minero piensa con el rabo Me está descolocando Esto de una manera Minero solo quiere Pero como Sayuri ha dicho que no Pues dice Minero Pues ahora con Natsuki Porque es un viciosín Un pillín Pues sí Tendría que haberme ido Con Mónica O con Yuri Me he ido con esta Precisamente Porque he dicho En la siguiente La lista de sexo O sea que Madre de la pobre musa Es que Es que está hablando de eso, tío Asqueroso No, pues normal Joder, tío Deja de pensar en polla Joder, tío Se dice 16 ¿Ves? Es que Ay, Dios santo bendito Tengo que decir Es un desastre Es un desastre Huchara Estaba de eso Te dan Y a mí Queda Taca 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 Bueno, soy integrante Me parece Esta mezcla A ver Lo hemos tenido Hace a las veces No sé si está ¿Dónde se hace el pariente de comida? Tiene la bandeja Estaba Tiene la mezcla No se me da colorear la mezcla Cuando Hará Dos, diez minutos Cinco minutos Ahora vamos a ser Pero súper profunda ¿Una qué? Ah, sí, no, no Es que Es que Que descoloca un montón A ver Que se entiende Que el juego Tira recto Y así Ah, pero que descoloca mucho Tío Me antoja Ni una cosa Guarda Por si se bugue Al juego Solo tiene una cosa Ah, vale Tenemos memoria Pero si va a volver No leo, eh No leo No leo Si es algo que pueda leer Me lo dices Pero No leo No Estamos batiendo El glaseado Que tiene quince años Arturo Quince Quince Tiene cinco años menos que tú El gentai no tiene límites Quince años Sí Sí que los tiene Sí que los tiene Dieciocho Te ha empapado mal No No Boom No No quiero Tú las que los otros Me glaseado Tú La se ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? Basta Basta ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo tengo todo en la cara ¿Qué está pasando? Basta Videojuego No, lo cierro, ¿eh? Basta, me hace muy mal Esto, ¿eh? No, 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 no Espera, es así ¿Cómo lo hagas? Ah, menos mal, se lo limpia con el dedo Pero te lo tira Mal, mal Mal, mal, mal No puede pasar esto, esto está muy mal Esto está muy mal Minero solo quiere realizar Esto está mal, esto está mal Minero solo quiere realizar acto de la cópula A él le importa una mierda a las personas Solo quiere meter el rabo Mal, mal, mal No, no, es un juego de rol Yo no soy minero, no pienso como él Esto está mal Esto está muy mal Es lo más sucio que puedes hacer Decir a una persona, me cago en la leche, te he hecho daño, lo siento de cuanto Irte a por otra, por favor Esto está mal Esto nos hace pensar que hay personas en este mundo que solo piensan en Esto está tan mal Esto está tan mal Y no piensan que las personas son personas No trozos de Esto está tan mal Esto está tan mal Minero es el peor personaje que ha visto en los videojuegos Ay, que lo quito sin querer No, 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 no Mal, están en el suelo Mira, para ahí Están en el suelo Si es verdad se ha tropezado ¡Arturo! 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 ¡Que no! ¡Que esto no puede estar pasando! ¡No! Esto está muy mal No, 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 no Minero Remata la faena Conviértete en la peor persona del mundo No, 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 no FBI opendedor Por supuesto Por supuesto Esto es ilegal Es que, es que, es que, es que Es que, es que Es que Ah, Dios santo bendito Ojalá se acabe en esto Pero una visión que enraiga Te dije Yo te lo he estado bastante gracioso Ay, Dios No No Que te estás mareando ¿Por qué te digo? Porque se han palmao Se han palmao La alarma de incendios comienza Ah, que eso Se ha quemado Perfecto ¿Por qué has hecho esto, minero? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? Mira que dientes Esto te muerde y no te suelta, eh Te arranco un dedo, loco Te nazas Espérate Porque el puto de Skull Days No sé cuál es, no sé qué es Skull Days Skull Days es el mejor anime del mundo Skull Days es un chavalín Que era un pillín Y que, bueno, míratelo Y que, bueno, míratelo El final es brutal Pier 2904 A que el final Cuando hace Cuando hace esto Lo puto mejor del mundo, loco No te haces que están tan micro Que se te oye desde donde estás Ah, vale Es un Yeti, joder Me he gastado mucho dinero en este video Para que no se te oiga desde donde estás Skull Days es el mejor anime De colegiales del puto mundo Míratelo Míratelo No tengo tiempo con Skull Days ¿Cuántos episodios tiene? No me acuerdo A ver, es cortito Pero simplemente Pues eso Es de un pillín Y de los celos de la mujer No, bastante enfadado Estoy enfadado con este juego Por lo que me está haciendo hacer No quiero yo No lo hagas, eh Escribe una palabra y dice Ah, bueno, vale Pensaba que iba a ser más chungo, eh Lujuria Tendría que escribir Gañán Eso también te tendría que escribir Gañán Minero es un gañán ¡Minero! Pero, ¿por qué estás haciéndome esto? Es que me estás doliendo Es que me está doliendo, tío Pero, pero Mal, mal, mal Esto va a acabar Van a acabar comiendo merengue Mal, mal Esto está muy mal, tío Vamos a hacer el glaseado Esto está tan mal, tío Esto está tan mal Que se lo mete en la boca Y Sayori Que se joda Tío, no Por no abrirse Pero que No Eso está muy mal, tío Vete 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 Quiero que te vayas De mi casa Aléjate de mi querida perra Sí No sé que Por qué no lo has recordado Esto mental le chupaba el dedo a la otra Vaca burro Es que a Mineros La sangre del pene Se le ha vuelto a la cabeza Y ha dicho Hostia, Sayori Te veré afuera, supongo Así Puta casa Ya está La pobre Sayori Espera Voy a pedir Dos bocatas Tres bocatas Tú quieres brascada, ¿no? Momentos, chicos Está el juego en pausa No, pero que no hagas nada No, no, no Ni cortes de grabar Ni nada No, no No, no No, no No, no No, no Lo siento, chicos Tenemos que pedir comida Pero no pasa nada Es un pequeño descansito Hay que comer Chicos No somos fotosintéticos Toma No, pero que yo que te digo El número foto apuntado No ves eso Que lo estás Escuchando Es un restaurante de cuartos No sé qué van a hacer Voy a llamar Y a llamar Y a llamar Y a llamar Bueno, vale Vamos a apagar Vamos a apagar Esto Vamos a apagar Me ato el extra Es que se me adapta La espalda Loco Ya estamos de vuelta Camaradas Ay, continúa El infierno Acércate Venga Vamos Sí, sí Ya la voy Ah, pero he hecho la oportunidad Para acercarme Espera, ¿qué? No, no, no Autono 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 Minero es un imbécil Mira, 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 mira Es que no puede ser Es que no puede ser No puede ser que vaya por estos caminos tan distintos No puede ser Se nota que Minero es un gañán Ha dejado de lado a Sayori porque no se ha abierto de piernas Es que, ¿qué está diciendo? Es un joputa Es de lo peor que he visto en mi vida, tío Es un chico que no le importan los sentimientos de las chicas Solo quiere meter el rabo O sea No, 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 no hay forma No se puede coger esto, tío Que Minero es un imbécil, que es un gañán, Minero Oh, Dios santo Es que esta sí que le gusta Es que tendría que ir sola por esta Pero haberme olvidado de la otra Porque si no... ¿Quieres que te haga un spoiler? No No Se está roto eso Sí, este está reventado Dino al capitalismo estricto ¿Por qué es la marga? Llega a besarla Llega a besarla Yo hubiera pegado un grito O sea, yo... ¡Aaah! ¡Se ha visto! ¡Uh! ¡Nooo! ¡No, imbécil! ¡No! ¡Uh! ¡No! 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 Minero, eso te pasa por pensar con el rabo ¡No! Por imbécil ¡Qué mal! ¡Qué mal! Por hetero básico ¡Eres un hetero básico! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Ves? Por eso di no al costumbrismo Sí a la monogamia ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ay! Que me he hecho daño de verdad ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡No! ¡Sayori! ¡Escúchame! ¡Por favor! ¡Ayori! ¡Por favor! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Que se me va a desnirar! ¡Que se me va a pegar un tiro! ¡Que se me va a morir! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Está en la puta! ¡Nooo! Es que no dice nada ¡Escúchame! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Muy only friend! ¡Nooo! 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 ¡Ay! ¡Que se me va a correr! ¡Nooo! 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 ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡No puede ser! No puedes Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero, pero escúchame Pero escúchame Que escúchame Que escúchame Ah, que ha hecho un clip Que ha hecho un clip, vale, hostia Puedes pasar el clip, tiene que haber sido gracioso Puedes pasar el clip Un clip es que coges un trozo del directo Y solo un trocito se queda y le pone un nombre Entonces tiene que haber sido cuando me caigo hacia abajo Pasar el clip, porfa, anda No sé cómo se ve, está por ahí en clips O sea, por ahí tiene que haber, bueno, luego lo miraremos Hay que ver ese clip, hay que ver ese clip Pásalo por el chat si puedes Escúchame ¿Qué está pasando con este juego, Arturo? Pues que este juego Este juego te culpa por ser un hetero Básico, por pensar con el rabo Las personas son personas No objetos donde meter el rabo Imbécil Perdón ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Eh? 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 ¿Qué le has dicho, hija de puta? ¿Qué le has dicho, hija de puta? La Mónica también tío mierda ¿Qué le has dicho, hija de puta? Mira, mira, mira Mónica tenía razón Que sí, que sí, que sí, que sí Que lo dijo Que lo has dicho, hija de puta Que te roto la boca, eh Pero es que, es que, escúchame Si de verdad me hubieras dado la oportunidad De elegir cómo llevar a minero Pero es que yo no soy minero Estamos viendo la historia De un pedazo de mierda De un gañán De un pedazo de mierda De un puto violador de los cojones Es un hetero básico que se aprovecha de niñas Y no le importan los sentimientos de la gente Solo, solo él y su rabo Esto no puede ser, tío Esto no, es que no, es que no puede ser Mira, 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 mira Ahí está el clip Bueno, déjame Es que no puede ser esto, tío Esto no puede ser No, 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 no Sayori, 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 Sayori 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 Voy ahora mismo a llamar a Marta A mi novia, de verdad Y le voy a decir Que se vaya a la mierda Que te quiero Que no voy al vídeo Sayori, por favor Sayori, por favor No, por favor Sayori No Que te quiero Por favor Que está pasando Sí, te amo A ver, te ponía te amo Claro, pero yo la amo Pero cuidado Pero estaba deprimido Pero me ha dicho que le gusta, me ha dicho que me quiere Nos queremos Yo la quiero Dos cosas, primer punto Pero lo de Natsuki yo no lo he elegido Yo actúo conforme puedo elegir ¿Qué he podido elegir aquí? Que te amo es mi mejor amiga No es mi mejor amiga Pues entonces le estoy dando gracias a Natsuki Yo lo quiero Ay Dios santo bendito Pero porque es este el mejor juego que juega este año Porque es el mejor juego que juega este año Espérate, aún no has visto nada ¿Por qué no lo muevo antes? ¿Dónde está el punto? No me ha asustado todavía El break lo verás enseguida O sea, el break se ve No me han asustado todavía Sí, está bien Sí, está muy bien Alcoriza jugando al Witcher Ay Dios santo bendito Ay, sí Todo ha salido bien Ya sé que no se va a torcer Pero De momento Es maravilloso Esto es lo más bonito del mundo Ay 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 ¿Por qué no eres Fedy? ¿Por qué? Su personalidad Ha dado un giro Le vi en todo Me saltaba algo Nada Dice cosas bonitas ¿No? No me he saltado nada ¿No? ¿Por qué las nubes no es a parque? Un momento A ver Pues no es a parque Ah, vaya No es de su cabeza Vale, vale 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 Ay 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 ¿Qué ha sido el festival? Madre de Dios ¡Eh! 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 Dale ¡Eh! 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 ¡No! Que no va a ocurrir lo que creo que va a ocurrir ¡Ay no, 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 no! No he ido a la casa No he ido a la casa de... ¡Minero! ¡Uy Dios santo bendito! ¿Por qué no hay música? Te lo he dicho Has dicho que hay jumpscares, ¿verdad? Dale ¡Ella lo sabe! ¡Qué hija de puta! Mónica lo sabe Esta tía sabe la mierda La dejaste colgada esta mañana, ¿no? Esta tía sabe la mierda 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 Esta tía... ¡No me hables de folletos! ¡No me inter... ¡Sí, no, 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 no! ¡Perdona, señorita! Usted cuénteme la mierda Esta tía sabe la mierda Esta tía sabe la mierda Esta tía sabe la mierda Esta tía... Esta tía sabe la mierda ¡YESTA, PORN Esta tía sabe la mierda Está muerta, ¿verdad? Esta tía sabe la mierda ¿Por qué hay vejezola esta gente? ¿No tienen padres o qué? No 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 Léelo ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Ah! No, espérate, espérate, esto no tiene desperdicio Atentándote a la cinemática ¿Qué hago? Dale Dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡Que me dejes en paz, Arturo! Dale 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 Este es el break No, 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 no No lo jodas, no lo jodas No puedes cambiar el juego Se refiere a lo que va a pasar ahora Vale, pero si No, no, ya no la puedes salvar Y si volviera atrás Y si cogiera un archivo guardado No, no, no la puedes salvar O sea, el destino de Sayori es morir O sea, independiente de cualquier fin Sayori va a morir Para darte paso a lo que va a salir ahora No, tranquilo Pero no es fin Ya sé que no es fin Pero que hijo de puta No, no, no Ahí, dale Atento Esto es el principio ¿Qué está pasando? Ahora, escúchame Ahora vuelve a leer Siempre he caminado solo a la escuela La he eliminado Sayori Se ha eliminado Ya no es Ahora si este es el que quieres guardar Este es el break Si quieres guardar Una y media es Y comer o lo que quieras A las dos hay que ir ¿Cuánto queda de juego? A ver Una y media sobre las dos y veinte Hemos acabado Una hora aproximadamente Puedo guardar ahora y no va a pasar nada Creo que sí Creo que puedes Te deja la opción de guardar Pues nada, guarda Espacio vacío Guarda Pero que se han borrado todas las partidas Se han borrado mis partidas Por eso te decía El juego no va a dejar reiniciarte O sea, se me ha molado Arturo me ha molado la partida Que tran Que no pasa nada Que no has perdido nada Pero lo que quiero decir Es que se ha apagado el juego ¿Has guardado? Sí Vale, pues ya puedes cerrar Sí, me he hecho guardar Vale, pues partida Ya está Ya, pues creo que puedes cerrar Y ya está No lo voy a cerrar Bueno, pues nada Déjalo así y ya está Puerta el directo y ya está Chicos, vamos a comer Y Y seguimos a las Seguro que queda una hora Más o menos Pues vamos a comer Y seguimos a las Dos Y poco ¿Vale? Si Eso, Piero Si quieres ver el final Pues Espérate Y Y comeremos Sobre las Dos y Diez Dos y veinte Volveremos Vale Bye 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 bye